Bienvenidos a Aprendido Matemática Este es un primer tutorial, una primera clase sobre Modelo Exponencial En la misma estaremos viendo Lo que se conoce como Función Exponencial también Cuya estructura genera, la que vamos a ver nosotros al menos Es la siguiente La que vamos a ver en el tutorial Es esa que está Como forma de ecuación Esto en vez de escrito F de X Se puede poner Y Forma de ecuación Esta va a ser mi variable X Variable independiente Esta va a ser mi variable Y Variable dependiente K, A y C Van a ser números reales Con algunas particularidades K tiene que ser distinto de 0 Porque si no, básicamente Todo esto que está acá Que es lo que es exponencial Me desaparecería Porque multiplicarse por 0 Me quedaría 0 Y A Tiene que ser mayor que 0 Y fíjense Bueno, acá no se va a alcanzar Porque está allá afuera Lo vamos a poner acá Y A también tiene que ser distinto De 1 Bueno, vamos a tomarlo Como estaba en la pantalla completa Está A distinto de 1 Ese símbolo que está ahí Ese símbolo significa ahí En matemáticas Así vamos incorporando símbolos Y A distinto de 1 Esto que está acá Me dice que F es función Que aplica reales en reales Significa que en principio Yo a X le puedo dar cualquier valor real Va a depender de probablemente Que esté aplicado Que le pueda dar cualquier valor real o no Y Y O F de X Va a obtener también valores Dentro del conjunto Del número real No es más que eso Esto es una formalidad No vamos a expresar Digamos, vamos a ejemplificarlo Sí, esto que estamos diciendo Para que se entiende Que queremos decir Para esa fórmula Un ejemplo Por ejemplo Un primer ejemplo Podría ser Esto que no me moleste más Lo vamos a correr un poquito para allá Podría ser la función F de X Igual a Por ejemplo 2 a la X Esto es una función exponencial En donde tenemos que K Valdría 1 Porque si valdría 0 Todo esto no estaría Y hubiera desaparecido Porque sería 0 por 2 a la X Y daría 0 O sea que en realidad K está valiendo 1 Nada más que no se escribe A Es la base Esa que vale 2 Y finalmente Como acá no tengo Ningún término independiente Lo que hace es que Es más 0 Y por eso no se escribe Es decir C Sería igual a 0 Otro ejemplo Podría ser F de X Igual a Menos 2 A la X Menos 1 Por ejemplo En este caso Aquí hay que prestar atención Que A Y cuidado con eso A cuánto sería 2 o menos 2 Bueno Acá hay que aclararlo Siempre A es mayor que 0 O sea que no podría ser Menos 2 Acá A es 2 Para que A sea menos 2 Tendría que estar escrito así esto Menos 2 a la X Y eso no puede ser Porque A En la función exponencial No puede ser negativa Entonces es que tenemos que darnos cuenta Que este menos En realidad es como si tuviera Menos 1 Por 2 a la X Es decir que K En esos casos Es menos 1 Y a eso sí hay que estar atento Porque me puede llegar a confundir K es menos 1 Si hay alguien que va a ser negativo Va a ser K Nunca la base Será posible No me quiere borrar Ahí está Menos 1 Y C En este caso Tiene ahí con signo y todo Que eso también Que preste la atención Es menos 1 Bueno Hasta ahí Lo que sería la estructura Pero en realidad No vamos a empezar Nosotros Estudiando el modelo exponencial A partir de la estructura De la fórmula en sí Sino que vamos a ir construyendo La idea Vamos a llegar a hacer un análisis gráfico Este tema está muy de moda Porque justamente La pandemia Ahora del COVID-19 La pandemia por lo general Se expande Siguiendo un modelo exponencial Vamos a ver muchas aplicaciones Muchas aplicaciones Vamos a ver aplicaciones En lo que se conoce Como interés compuesto Vamos a ver aplicaciones A la biología A la química Vamos a ver aplicaciones De reproducción Celular Reproducción Reproducción De bacterias Reproducción De virus Reproducción De plantas Plantas Perednes Hay plantas caducas Las plantas que mueren Después de una estación ¿Qué más vamos a ver? Reproducción Crecimiento Poblacional También Crecimiento Poblacional Estamos relacionados Con biología O geografía Vamos a ver también Decaimiento Exponencial De sustancias Radioactivas De sustancias Radioactivas Bueno vamos a ver Muchas aplicaciones Y a partir de las aplicaciones En sí Que vamos a entrar A crear El concepto También vamos a analizar El gráfico Y varias cosas de esas ¿Qué es lo importante de esto? Que para aprender Como te han pensado Los tutoriales Yo debería seguir Los tutoriales Siempre 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 Mirando primero La situación problemática Planteada Intentando resolverlo Y poniendo pausa El video Y luego comparando Las resoluciones En donde me bloqueé Poner pausa de vuelta Volver a repetirlo Si lo hice de una forma Y el video se resolvió De otra Y en lo mismo Llegamos a un buen resultado Hacer las dos formas De resolución Si no hacen eso La actividad No va a ser tan fructífera Ni va a adquirir Tanto significado Y el significado Lo que de alguna manera Fija El contenido Y permite Que lo aprendan Así que bueno Es muy importante Hacer esa tarea La tarea De tomarse el trabajo De pausar el video Intentar resolverlo Y si no me sale O bueno Si me sale No importa Después veo Como se resolvió Y anoto todo Lo que tenga que notar Bien Vamos a la primera Situación problemática Entonces Vamos a Anchicar esto Con un correo Para allá Achiquemos esto Cerremos Minimicemos Y acá tenemos Mi primera situación Problemática Voy a borrar Porque ya está resuelta Y la vamos a borrar Para empezar a resolverlo Justamente Bueno La leamos Leamos la situación Problema De que se trata Es una situación Les cuento Totalmente didáctica Y real Pero bueno Justamente La idea es De De empezar A cobrar Centio Con situaciones Manejables Por el momento En la actualidad La mayoría De los interés Financieros Trabajan dando Un interés Compuesto Sobre los depósitos Lo que significa Que los intereses Sucesivos Se caiguran Sobre el capital Inicial Más los intereses Ganados En los periodos Anteriores ¿Qué está bien Significando eso? Eso significa Que si yo Por ejemplo Depósito Por decir 10 mil pesos Y me pago En un interés Por decir así De ¿Qué es eso? El 50% Entonces si Al cabo de un año Voy a tener Un 50% más Voy a tener 10 mil Más 5 mil más Que es el 50% Voy a tener 15 mil Pero ahora Al cabo de otro Nuevo año Mi capital Sobre el que Voy a calcular El 50% Que voy a ganar No va a ser más El 10 mil original Sino que va a ser El 15 mil Por eso es que Si capitalizo Los 5 mil Que gané Se capitalizaron Y forman Y forman Parte del nuevo Capítulo inicial Sobre el cual Se va a calcular El 50% Que voy a ganar Nuevamente 50% De 15 mil El 7 mil 500 Entonces en el próximo Periodo No es que voy a ganar 5 mil El próximo periodo Voy a ganar 7 mil Entonces voy a tener 22 mil 500 Y así Esto va a ser Mi nuevo capital inicial Sobre el cual Se va a calcular El nuevo 50% Eso es lo que me están diciendo Ahí Sigamos leyendo Primero vamos a considerar Una situación sencilla Donde el capital Se duplica Al cabo de un año Transcurrido Casi que si es fácil Directamente Se duplica Es decir Me pagan el 100% más Veamos Tiempo transcurrido Un año Inicialmente Cero tiempo Depósito Un peso Al cabo de un año Como se duplica Voy a tener dos pesos Pero al cabo de otro año Como se duplica No voy a tener acá Tres pesos Sino que voy a tener cuatro Porque se duplican Estos dos Que ya sí que capitalizaron Entonces acá voy a poner Cuatro Si me dejan notar Cuatro Después Se va a duplicar El cuatro Y voy a tener ocho Al cabo de otro año Al cabo de otro año Se va a duplicar Voy a tener dieciséis Y así Se va a ir duplicando Al cabo de cada año Si observo en el modelo Fíjense De acá a acá Creció en un año Un peso Pero de acá a acá En un año Creció dos pesos Y de acá a acá En un año Creció cuatro pesos Y así Fíjense que se va duplicando Lo que creció antes Es decir que cada vez Crece más rápido Porque pasa el mismo Periodo de tiempo Que es un año Un año Pero En ese año Acá creció un peso Y acá creció dos pesos Y así Bueno Eso hace que el crecimiento Es exponencial Eso se llama Crecimiento exponencial Cuando crece Cada vez más En el mismo periodo de tiempo Crece muy rápido De hecho De hecho Fíjense ya lo rápido Que empieza a crecer Acá el último Acá en un solo periodo Ya De acá a acá Creció 64 Pesos Bueno Encuentro una fórmula Dice acá Que te permite Que curar el capital En acumular Luego el tiempo Transcurrido Para pensar la fórmula Podríamos pensar En lo siguiente Me voy a ir Sí a la pizarra Que va a ser más cómodo No voy a borrar Por el momento Si me deja borrarla Es que estoy agarrandole la goma Por eso no la borro Ahora sí Bien Me dicen que intenté Encontro una fórmula Ahí está Por fin me borro Los pizarros Bien Yo sé que En cero tiempo Tengo un peso Así que yo podría Escribirlo así Cero Uno Después Al año Tengo dos pesos Así que donde X es uno Acá era X Y acá sería mi Y O capital Este sería el tiempo Y este sería el capital Pero tengo dos pesos Al cabo de dos años Voy a tener cuatro pesos Y así Y al cabo de tres Voy a tener ocho pesos Fíjense que una fórmula Que podría responder eso Es la siguiente Dos a la cero Me da Uno Entonces yo puedo considerar Que este cero Es ese Y puedo considerar Que este uno Es eso Fíjense después Dos a la uno Considero que el uno Es la X ¿Está? Y que me da Me da dos Que es justamente Lo que me tiene que dar Que es eso Después Puedo considerar dos Cuando X vale dos Que es eso Y que me da un valor de Y Fíjense Dos a la dos Es dos por dos Que es cuatro Que coincide Con eso Y bueno así Después dos Pero con X Que valga tres Y que me va a dar Me va a dar ocho Justamente lo que me tenía que dar Que está ahí Bueno Para decir a ser que la fórmula Entonces va a ser Capital Igual A dos Elevado al tiempo Transcurrido T O le podemos poner también Y Igual a dos A la X En forma general Sabiendo que Y va a ser El capital final Y aquí va a ser El tiempo transcurrido También lo puedo notar Así como función F de X Igual a dos A la X En donde X Es la variable independiente F de X Es la variable dependiente Cualquiera de los casos Va a ser una fórmula Que represente la situación Y con esa fórmula Podría responder Todo lo que me preguntan Vamos a ver Que me preguntan ¿Quién más me pregunta? Vamos acá Me preguntan Ya está La fórmula La que voy a dar ¿Cuánto tiempo? Al cabo de cuánto tiempo Puedo acumular 32 pesos Para responder esto No necesitaremos la fórmula En sí Ya lo vemos en la tabla acá Al cabo de 5 años Sería la respuesta C El D Al cabo de cuánto tiempo Se llega a acumular 256 pesos Bien No lo tengo en la tabla Me llega hasta 128 pesos Pero todavía es muy fácil Porque 256 justo es el doble De 128 Entonces se puede ponerlo acá 256 Porque después de un año Se va a duplicar Entonces acá va a ser el tiempo 8 un año más Yo puedo responder acá 8 sin necesidad Recurrir la fórmula Todavía con la tabla Pero lo importante De darme cuenta Es que la tabla Tiene limitaciones Porque si yo quiero Llegar justo a esto Que dice 5000 pesos Porque no sé si es justo El doble de alguien De estos números Que vienen acá Que van a venir acá La tabla Y acá voy a tener Que usar la fórmula Justamente eso Me permite hacer la fórmula Anticipar Y manipular la situación Sin necesidad De estar haciendo Un trabajo Aritmético Para dar respuesta Si no que ya tengo Una fórmula Algebraica Que la manipulo Y que me va a dar La respuesta Me dice Bueno Intenta crear una gráfica Cartesiana de su situación Suponiendo que el capítulo Crece en forma continua Bueno eso está bien Y acá esto Otro que está acá Vamos a intentar responder Esto con la fórmula Para ello vamos a la pizarra Porque no tenemos lugar ahí Vamos a la pizarra Intentemos dar respuesta Utilizando la fórmula Bajemos un poco Eso no lo necesitaríamos Y nos preguntan Lo siguiente Incognita Siempre que hacer Esto que estoy haciendo Marcar por el Incógnita Incógnita Es en este caso El tiempo transcurrido T Y mi dato es El capital Al cual quiero llegar Que es Cinco mil La fórmula era Capital Igual a En este caso Para esta función Habíamos dicho Que era dos A la X En este caso X Como he puesto capital Voy a poner T También lo podríamos anotar Que a mí me gusta más ¿No? Así Capital En función Tengo una ecuación Tengo una ecuación De este tipo T T Que es igual Lo que haría ahora Lo que haría ahora Es despejar Es despejar Es despejar esta T Para lo cual voy a dividir Por el logaritmo de 2 Entonces me va a quedar Logaritmo De 5 mil Fíjense que no lo he calculado De logaritmo de 5 mil Siempre es conveniente Calcularlo al final Sobre el logaritmo de 2 Igual a T Esto me da aproximadamente 12,38 Aproximadamente Y acuérdense que estamos Hablando de años ¿Qué significaría El 12,38? Como acá el capital Se capitaliza Por cada año Es decir Y como me pasé Del año 12 Para lograr Alcanzar los 5 mil Hasta el año 12 No voy a haber llegado A los 5 mil Recién a los 12,38 Pero como a los Como a los 38 No constituyen Un año más Todavía no se ha Capitalizado nuevamente Entonces todavía No voy a haber alcanzado Los 5 mil Con lo cual Si me paso del 12 Lo que tendría que responder Es que necesito 13 años Para alcanzar Los 5 mil Si no están entendiendo Esto piensen en lo siguiente Cero año Teníamos un peso Un año Teníamos dos pesos Suponganse Que me dicen Bueno ¿Cuándo vas a obtener Tres pesos? Se la pregunto ¿Sí? Dos años Voy a obtener Cuatro pesos Si me paro acá En un año No llego a los tres pesos Si me paro acá En el año y medio Tampoco Porque en el año y medio Sigo teniendo los dos pesos No se volvió a capitalizar Si me paro en un año Coma 5 En un año Coma 6 En un año Coma 3 No voy a llegar A los tres pesos Sino que voy a Permanecer los dos Si bien acá Me voy a pasar Pero yo tendría que responder Que para alcanzar Tres pesos Por lo menos Tienen que pasar dos años No puedo decir uno Porque todavía no tengo Tampoco uno y medio Bueno Esa es la cuestión Por la cual acá decimos Trece años Sería la respuesta A esa pregunta Lo único que no estaría faltando De la situación Problemática Que recién Es intentar Esbozar un gráfico Que era el último Ítem Que me pedían Para esbozar un gráfico No vamos a valer De la establece Que teníamos construida Vemos que lo voy a hacer En forma vertical Para que queden los valores T o uno de T y dos de capital Y entonces debería Hacer un par de ejes Yo Acá Empezar a Graficar esos puntos Y ver que forma Me queda la gráfica Y ahí vamos a aprender Bueno Vamos a hacer la mención De como van a ser Más o menos Todas las gráficas De las funciones exponenciales En general Vamos a hacer acá La liñita Si nos dejan Hacer la liñita En verde Le hice en verde Y vamos acá También En verde Voy a poner el eje Pero déjame No dar el eje Guardemos esto Acá voy a poner El eje X Acá voy a poner Siempre el cero Y en escala Voy a indicar Por ejemplo Acá voy a indicar Un 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 ¿Qué? Un uno Podría indicar Un uno Y acá podría indicar Un uno Por ahí Vamos a empezar A graficar Los puntos Que tenemos Por ejemplo Grafiquemos ese Cuando hay que ser Y es uno Sería Ahí Tengo otro punto Acá cuando es uno Es dos Entonces Como acá es dos Ahí es dos Cuando es X a uno Voy a estar ahí Cuando es X a dos Voy a estar en el Cuatro Y voy a estar por Acá arriba Pero cuando es X a tres Voy a estar ya en el ocho Voy a poner algunos valores De referencia acá Para no perderme Cuatro Y Acá voy a estar en el ocho Entonces cuando sea tres Voy a llegar hasta el ocho Voy a llegar ahí Y cuando sea cuatro Al dieciséis Y ya me estoy quedando sin lugar Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diecis Dieciséis Ahí arriba Ahí arriba Un poquito más arriba Dieciséis Cuando sea cuatro O sea que ese cruce Va a estar por ahí Más o menos Lo marquemos Y así podría seguir Marcando más puntos Después lo puedo unir Con una Ven ahí quedan como Puntos aislados Me dice Haga de cuenta que es continuo Es decir Haga de cuenta que no son Puntos aislados Sino que esto es un trazo continuo Y lo unimos con una curva Suave así Vamos a ver En general Todas las funciones exponenciales Acá estoy haciendo Los temáticos Van a tener esta estructura Así Por lo general También pueden ser Es algún caso Parecido a este No Nada más que acá ¿Qué pasa? Esta parte de acá No la grafico Porque dado el problema No tiene sentido Porque como esto El tiempo t Transcurrido Y el tiempo t Acá comenzó En el instante cero No tiene sentido De hablar Menos un año Menos dos años En el análisis De ese fenómeno Es decir que Esta función El dominio sería De esta línea Para acá El dominio serían Los reales positivos Y la imagen Como estoy viendo Va Desde el valor uno Acá abajo Para arriba Así que si me preguntan La imagen Para este problema Imagen de la función Sería igual A un intervalo Que empieza en el uno Y llega hasta el más infinito Fíjense que acá Lo hice cerrado Porque el valor uno Lo adopta De hecho acá está Pero el más infinito No es un valor Que se puede adoptar Por eso acá Lo dejé abierto El intervalo Ahí está más o menos El gráfico De esta situación Y esta sería La idea general De las funciones exponenciales Que ya vamos a ver Que hay variantes Es decir Después Podemos tener Esa misma idea Pero en vez Para arriba Para abajo Por ejemplo Y también podemos tener Acá tengo dos De los gráficos Posibles Pero también podría ser Quizás Un gráfico así Que va a ser Lo que se llama Decaimiento exponencial Es decir Esta misma Pero para abajo Y esa otra misma Bueno Ahí son todas las variantes Pero básicamente Lo que estoy Quiero explicar Es que es una curva Suave Así que en realidad Crece Como verán acá Cada vez más rápido Pero por ejemplo En el caso de esta De crecería Ahí cada vez más lento Bien Ya vamos a ver Las distintas situaciones Pero por el momento Nos quedamos ahí Con esta situación Borremos este lienzo Hemos resuelto La primera situación Y vamos teniendo Una idea De cómo sería La forma gráfica De estas funciones Vamos a la segunda Situación problemática Bajemos A ver Veamos que nos dice acá Ahora dejándonos Un poco De la situación Bueno Tan simple Como era la de antes Vamos a ver Cual es la fórmula En realidad De interés De interés compuesto En general Que acá la tenemos Acá abajo Ahí la tenemos Ahí abajo Acá nos plantean Otra situación Que ya la vemos Ya la vemos Y vamos a intentar Ver Que nos están diciendo Acá la fórmula Y que tendría que ver Esa fórmula Que nos están dando Que la que hicimos nosotros Acá nos están diciendo Que en general Si yo quiero calcular Un interés Como el de recién Donde se va capitalizando Que se va a llamar Interés compuesto La fórmula Que voy a usar en general Va a ser Capital final Podemos poner El F de final Acá me gustaría Que saliera También podemos poner Capital final En función del tiempo Podría ser No le voy a agregar Eso ahora Para no hacer más líos De notación Va a ser igual Al capital original O inicial Por eso le pongo La O de original Para que no se mezcle Con esa O de I Pero podría ser Capital inicial En este caso Le decimos Capital original De 1 Más I Vamos a ver Que es I Elevado a la T Que es tiempo Es el tiempo Que transcurre Hay que ver Si acá El tiempo está En años En meses En días Hay que tener Siempre Siempre Ese cuidado Siempre Ese cuidado Y acá La tasa De interés Si está En meses En años En días Si yo uso Una tasa de interés En meses Acá voy a tener Que poner meses Si uso Una tasa de interés En años Acá voy a tener Que poner años Y así Entonces ese cuidado Lo tengo que tener De que las dos cosas Tenen las mismas unidades Y si no tendré Que hacer las transformaciones Correspondientes Si el tiempo A mí me lo da en años Y la tasa de interés En meses Tendré que pasar El tiempo El año A meses En vez de escribir Un año 12 meses Si la tasa de interés Es anual Voy a poner un 1 Acá Pero si la tasa de interés Es mensual Voy a poner 12 meses Para un año Bien Esas transformaciones Tengo que tener cuidado Y la tasa de interés También tengo que tener cuidado Porque la tasa de interés Siempre se va a expresar Como un No es que es un igual Siempre se va a expresar A ver que no me gusta Poner el igual Porque no es que La tasa de interés Igual el símbolo El porcentaje Es decir La tasa de interés Se va a expresar En porcentajes Por ejemplo Si me dicen Un interés Del 50% Significa 50 de cada 100 Significa 0,5 Y así pondría La tasa de interés 0,5 O Lo que es lo mismo 50% Que 50% Significa 50 de cada 100 O 0,5 Si tengo una tasa de interés De 100% Va a ser igual A 100 de cada 100 Y la tasa de interés Que voy a poner Va a ser 1 Si tengo una tasa de interés Del 10% Va a ser igual A 10 Sobre 100 Y la tasa de interés Y la tasa de interés Que voy a poner Ser 0,1 Como decimal O así Una de esas dos formas La voy a tener que notar La tasa de interés No es que voy a poner Tasa de interés 10 No, no, no Tasa de interés Una fórmula Una fórmula recién Para un caso De capital final Y no nos hizo falta Estar conociendo Esta fórmula Cuando la armamos Veamos ahora Que ya conocemos La fórmula En que se parece Con lo que vimos Nuestra fórmula Si se acuerdan Era capital final Igual a 2 A la T Que era el tiempo Bien Intentando compararlo Con la fórmula Que me dan acá Veamos Que podemos Establecer En el problema anterior El interés Era el 100% Dice que se duplicaba El capital Después de cada año Hacía el 100% Si yo ponía un peso Recibía 2 Creció el 100% De un año al otro Entonces el interés Sería 100% Que como número Sería Este que está acá Un 1 Entonces la I Va a ser Un 1 Si tenemos en cuenta Eso en la fórmula Fíjense Capital final Igual al capital inicial ¿Cuánto hay capital inicial En el problema? También es un peso O sea que acá también Tendría un 1 Acá en la I Tendría un 1 ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar Capital Igual a 1 Que es el capital original Por No hace falta Escribir 1 por ¿Y qué me va a quedar En el paréntesis? 1 más 1 Que es la tasa de interés Que acá está A la T Que es tiempo Y 1 más 1 es 2 Entonces capital final Igual a 2 A la T Que es lo que ya habíamos sacado antes Ven que funciona también Incluso con lo que habíamos hecho antes Mi consejo ahora es que Quiero que intenten resolver Antes del próximo tutorial Antes del próximo tutorial Para ir ya manejando un poco Esta aplicación de funciones ponencial Que es una de las aplicaciones Que es una de las aplicaciones Esta situación problemática De acá Y lo discutiremos en un próximo tutorial A ver que sale Que no sale Que se les complico De decir yo lo voy a resolver Y seguramente ahí van a poder analizar Que han aprendido Respecto del interés compuesto De la función de apariencia Y también que intenten resolver Esto está acá Y ya directamente Para el próximo video Vamos a discutir Esta resolución Hasta el próximo tutorial Les espero ¡Gracias!